Bueno, 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 noticia de última hora. Inesperado comunicado de Rocío Flores tras las duras declaraciones del clan de las Campos. Primero empezó María Teresa, luego fueron Terelu y Alejandra Rubio, su hija, y finalmente hoy domingo Carmen Borrego. Muy fuerte. Vamos a contaros la reacción de la hija de Antonio David sobre toda esta polémica, bastante oportunista por parte de esta familia, y de momento empezamos. Vale, como ya sabéis, nosotros somos Jack de Corazones, un canal que hace noticias, vídeos, podéis echar un vistazo, y si os gusta, suscribiros y darle a la campanita. Dicho esto, empezamos un poco con la noticia, porque ya sabéis, primero fue el viernes un especial deluxe donde acudió María Teresa Campos para decir cómo había visto el documental de Rocío Carrasco. Al menos esa era la idea principal, pero finalmente resultó una masacre contra Rocío Flores. La verdad es que en ningún momento, al contrario que la madre, se refirieron a ella como víctima, sino más bien también como verdugo y como cómplice de su padre. Una crueldad en las palabras de la matriarca del clan, que no hicieron más que avivar la llama de la separación entre madre e hijos. La puntilla la puso Rocío Carrasco interviniendo en directo y por tanto apoyando a la que considera su segunda madre en los ataques contra su hija. Ya habíamos tenido un aperitivo esta semana en una entrevista que Terelu Campos le hacía a su madre en lecturas, porque ahora Terelu Campos, tras muchas polémicas con esa revista y muchas demandas, ahora de repente colabora en lecturas. Bueno, y se ha estrenado con su madre. Y su madre ponía verde una vez más a Rocío Flores y además hablaba de los moedanos. Ella justificaba que ya que su madre había hablado ellas podían hablar libremente. Hombre, y tan libremente, porque lo único que habéis hecho ha sido atacar de una manera feroz a Rocío Flores cuando además reconocéis que apenas la habéis conocido. Pero bueno, yo no sé, la defensa, hay determinadas defensas que yo obviaría. Pero bueno, aquí tampoco ya podemos disculpar a la madre, porque en el momento en el que ella entra para apoyar a Terelu Campos, a la que considera, como digo, su segunda madre, pues ya a partir de aquí poco más hay que decir. En esa entrevista a María Teresa Campos también arremetió especialmente contra Rosa Benito, porque Rosa Benito, que es familia, era la mano derecha de Rocío Jurado, su asistente, como queramos llamarla. Pero es una persona, aunque la hemos criticado aquí y hemos dicho también que ella ha dado bandazos en todo esto, tiene dos cosas a su favor. Y es que siempre ha defendido a los niños y dos, nadie puede cuestionar el papel de Rosa Benito con Rocío Jurado. Bueno, pues la obsesión de María Teresa Campos ha sido, bueno, pues echarle la culpa a Rosa Benito de, bueno, de yo no quiero hablar de esa tía, unas palabras, unos desprecios que me parecen vergonzosos. Y yo pensaba que Terelu le iba a disculpar en Viva la Vida. Y no solo no la ha disculpado, sino que encima se ha sumado a esos ataques que me parecen muy crueles, ¿vale? Porque a Rosa Benito se lo puede criticar mucho, pero desde luego está teniendo mucha más dignidad que todas vosotras. Y bueno, también Alejandra Rubio quiso defender a Rocío Carrasco, que también debe ser una segunda madre para ella, porque aquí es todo este rollo de segundas madres. Pero bueno, y nada, y Carmen Borrego pues igual está saliendo ahora mismo en Viva la Vida y como siempre apoyará a su madre, apoyará a su hermana, bla, bla, bla. Bueno, reacción de Rocío Flores respecto a esto. Un comunicado en forma de reflexión en su perfil de Instagram, ¿vale? A ver, os lo voy a contar. Sí. Bueno, pues nada, Rocío Flores como siempre se ha mantenido firme en su silencio a todo lo que respecta al testimonio de su madre. Ha elegido, en este caso, la red social de Instagram para compartir una bonita reflexión en la que deja patente que nada ni nadie le va a impedir seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida. Y ha compartido esta frase. Llegamos sin nada y nos iremos con nada, excepto lo vivido, lo compartido, lo amado, lo bailado, lo reído, lo disfrutado, todo lo demás es prestado. Así que, tremendo Zasca, ¿vale? Era la típica reflexión de buenos días. Y, bueno, pues yo creo que con esto a Rocío Flores quien le duele es su madre, no esta familia postiza que se ha acogido, que ya lo hemos dicho. Me parece que el grado de influencia de esa familia en Rocío Carrasco me parece que es grandísimo y me parece que no hace bien si en algún momento se quieren reconciliar madre e hija. Y ya no madre e hija, sino madre e hijo. No sé. Es que ya me ha parecido tan fuerte las palabras sobre Rocío Flores. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, finalizamos contando que el próximo miércoles es ya el último capítulo. Aunque, bueno, habrá por ahí algún especial, como ya contamos. También segunda temporada, eso lo contaré en otro vídeo. Y Rocío Carrasco se va a enfrentar, parece, al paso de su hija por supervivientes, ¿vale? Con lo cual toca otra masacre, otro linchamiento hacia Rocío Flores. Ya han puesto algo del tráiler. La madre ha dicho que ella no la ve real a su hija. Bueno, veremos un poco qué es lo que dice. Pero bueno, yo de todas formas, aunque Rocío Flores intente pasar, intente dar una imagen en Instagram de aquí no ha pasado nada, a mí no me afecta lo que me dicen. A ver, le afecta por un lado por su hermano, por otro lado por su madre y ya en mucha menor medida lo que digan las campos, ¿vale? Pero como digo, esa manera de dirigirse hacia ella no me parece ni de buena persona. O sea, ya es, al menos, haya hecho lo que haya hecho la niña, dirígete con respeto porque al final no deja de ser la hija de vuestra amiga. No sé. Y el hecho de que Rocío Carrasco entre en directo, como digo, para decir, ¡Ay, María Teresa Campos, estás guapísima, tal! No sé qué. Pues sinceramente me parece bastante de vergüenza. En fin, podéis ver que he mejorado un poquito con la voz. Por eso he tardado un poco más en subir vídeo porque tenía un poco que dejarla descansar. Pero bueno, aquí estamos. Somos Jack de Corazones. Si sois nuevos, suscribiros y darle a la campanita. Os invito a todos a que compartáis este vídeo por redes sociales. Y, bueno, siempre hay likes, siempre hay comentarios y si queréis poneros en contacto de manera privada con nosotros. He visto que ayer después del directo tenía varios privados, ¿vale? Yo sabéis que voy poco a poco contestando, ¿vale? Tenemos dirección de correo electrónico y también un Instagram, ¿vale? En el que incluso podéis mandar audios. Dicho esto, no, ¿qué me queda? Ah, los grupos de Facebook. También estamos por Facebook en los grupos Rocío Flores Siempre y Supervivientes Olga Moreno, ¿vale? Y ahora sí, nos vemos en los siguientes vídeos. Y como siempre, gracias por vuestro apoyo y por seguir ahí. Vamos creciendo y vamos creciendo de una manera sana, poquito a poco y como se debe. Pero eso sí, cada vez somos más y cada vez este mensaje está llegando a más gente. De lo cual me alegro profundamente y eso es gracias a vosotros. Así que gracias por estar ahí.